¡Nigale! Y a pasar por nuestro puente, de aquel lago que era fuente, en ruinas que lo han dejado Sus destellos de belleza, que de sus riberas robaron Malos olores quedaron, hoy me invade la tristeza, voy llegando a Maracaibo Y a pasar por nuestro puente, de aquel lago que era fuente, en ruinas que lo han dejado Esas aguas cristalinas, eso también se llevaron Malos olores quedaron, hoy me invade la tristeza Con miedo cierro mis ojos, y es como soñar despierto Mis temores son muy ciertos, solo consigo desbocos Si al pintar en la cuarela, este tan querido lago, que en el lienzo y su estampa no devolvieran Voy llegando a Maracaibo, y a pasar por nuestro puente, de aquel lago que era fuente, en ruinas que lo han dejado Sus destellos de belleza, de sus riberas robaron Malos olores quedaron, hoy me invade la tristeza Voy llegando a Maracaibo, y a pasar por nuestro puente, de aquel lago que era fuente, en ruinas que lo han dejado Esas aguas cristalinas, eso también se llevaron Malos olores quedaron, hoy me invade la tristeza La luna está sobre el lago, y no encuentra su reflejo De aquello que es un espejo, de aquello que es un espejo, de un resplandor ha quedado Por la noche en su hielana, el pescador pica el rumbo Y a borrar el catatumbo, con su pesca marginada Voy llegando a Maracaibo, y a pasar por nuestro puente, de aquel lago que era fuente, en ruinas que lo han dejado Sus destellos de belleza, de sus riberas robaron Malos olores quedaron, hoy me invade la tristeza Voy llegando a Maracaibo, y a pasar por nuestro puente, de aquel lago que era fuente, en ruinas que lo han dejado Esas aguas cristalinas, eso también se llevaron Malos olores quedaron, hoy me invade la tristeza Voy llegando a Maracaibo ¡Gracias!